Entendido que ya está nuestro móvil con Horacio Rodríguez Larreta en el acto, Pablo. Con generar trabajo en la Argentina, esa es nuestra campaña. Propuestas, ideas, planes, trabajo y trabajo. Arrancamos hoy, todos los días va a tener una propuesta nuestra para los diferentes temas de la Argentina. El acto cerró con el matador de Fabulous Cariax, ¿es un metalenguaje o fue azaroso? Matador. Matador, mirá. ¿Qué quiso decir esa canción? Que tenemos que matar la inflación en la Argentina, tenemos que matar la inseguridad, esa es nuestra pelea. Tenemos que matar los problemas de la gente para sacar a la Argentina adelante. Vamos a hacer un cambio profundo, un cambio que se mantenga en el tiempo, el cambio para cambiarle la vida a los argentinos, esa es nuestra consigna. Horacio, escuchamos a Mauricio Macri en donde hace referencia a Patricia Bullrich como ella o a Juntos por el Cambio como ellos. ¿Lo toma como que no está dentro del mismo partido? Mirá, la verdad que no entro en los detalles, somos todos juntos por el cambio, todos juntos, con el radicalismo, con la coalición civia que estaba acá representada, estaba el peronismo que está con nosotros, los liberales, todos, todos trabajando juntos. Ayer la vicepresidenta habló de comprender el contexto, ¿cómo puede ser candidato Sergio Massa con el contexto económico que hay en la Argentina? Bueno, eso es no comprender el contexto. ¿Por qué está con la sucriptina? Eso no, bueno, pero ella misma no compre el contexto, por el contrario, es contradictoria. A ver, yo creo que hace poco se juntaron con Alberto para hablar de las candidaturas. Tendrían que juntarse para resolver los problemas del país. La inflación que ha generado este gobierno y que tiene a un responsable que es Sergio Massa. Se llamen como se llamen, pongan el candidato que pongan, son los mismos. Es el mismo grupo humano, la misma fuerza política que nos ha puesto en esta situación. Más de 40% de pobres, una inflación que supere el 100% y la verdad que es una situación que cada vez es peor para cada argentino. Morales, donde la situación es cada vez peor es en Jujuy, la represión que fue condenada por organismos internacionales, rutas que siguen cortadas. ¿Cómo hace para estar en campaña en este contexto? Bueno, porque hicimos una gran transformación en Jujuy, porque hay un gobierno nacional que ha intentado un golpe de Estado, ha intentado empujar la institucionalidad en la provincia de Jujuy. Pero los organismos internacionales escucharon solo la voz del gobierno, bastante irresponsable que hablen escuchando una sola campana. Nosotros les hicimos una presentación, así que escuchamos a la gente, pero no nos vamos a dejar empujar y no vamos a permitir que hagan un golpe de Estado en Jujuy. Quisieron tomar la legislatura y hay muchos violentos. Y lo que está haciendo el gobierno es financiar, así que no se lo vamos a permitir. No van a empujar a un gobierno legítimo. A ver, Martín, me interesa mucho hablar sobre esto que está diciendo Morales. No sé qué te parece, pero hay una oportunidad casi que le está dando el gobierno con la denuncia, como dijimos antes, con insistir con la violencia en Jujuy, ¿verdad? En términos electorales, puramente electorales, fue bueno para la candidatura de Morales como vicepresidente de la RETA. Por supuesto que no puede hablar de desnaturalizar la gravedad de lo que pasó, de los incidentes, de la actuación de la policía que se puede poner en discusión o no. Lo que digo es estrictamente lo que significó la candidatura de Morales en la fórmula de la RETA y es positivo. Él lo presenta como algo a favor de esa dureza y esa firmeza para tratar la reacción que tuvo la oposición a su reforma constitucional. Hace un ratito escuchaba, entiendo que lo escuchaste con nosotros, lo que dijo Tolosa Paz, que es fuerte, que recibió un palazo. Y fueron varios los heridos en el discurso de Cristina. Sí, repartió para todos lados, pero Tolosa Paz fue uno de los blancos favoritos. Y esto te marca el tono de cómo arranca esta campaña. Esto arranca mal. Cristina ayer estuvo necesitada de mostrar que ella no estaba derrotada, que ella había estado detrás de estas decisiones, pero al blanquear de esa manera, como vos bien recordabas, que dijo Carlos Pañi, con la droga de la verdad, cómo habían ocurrido con sus salvedades, porque no contó todo exactamente, pero contó bastante de cómo habían sido esas negociaciones. Generalmente los políticos no cuentan tanto. Contó mucho, ¿eh? Contó mucho. Pero ahí de alguna manera tuvo que... Fue su forma casi, te diría, de terapia para expresar la frustración que tenía por cómo se cerró esto. Y Tolosa Paz fue uno de los blancos. Pero está hablando de quién es la número dos de la lista de diputados de la provincia de Buenos Aires. Y ella sale a responderle hoy. ¿Eso no perjudica la votación? Si Victoria Tolosa Paz es la candidata dos, y ella dijo lo que dijo de Victoria Tolosa Paz, el carguito, habló con tanta agresividad, ¿no perjudica? Digo, ¿no hay mucho para pescar de parte de Bullrich y Larreta en todo este mar de barbaridades? Bueno, evidentemente. Evidentemente, lo primero que tendría que pescar Bullrich y Larreta es que tienen enfrente un gobierno que tiene 120% de inflación anual, y unos índices desastrosos en casi todos los indicadores de la economía. Esto es un añadido más, es tener una fuerza que se unificó de mentirita, se unificó con heridas por todos lados, y que de todos modos es el peronismo que sabemos que en algún momento dice, bueno, todos a un costado y arrancamos la locomotora y vamos para adelante a ver qué pasa. Entonces, creo que vamos a ver mucho de esto que pasó ayer a lo largo de la campaña, pero en algún momento el peronismo va a decir, bueno, listo, ahora nos callamos la boca y vamos a jugar el partido. Entonces, creo que Juntos por el Cambio, si quiere competir, tiene que actuar con responsabilidad, bueno, y pensar muy bien sus jugadas. Me pregunto cómo la deja parada a Cristina Fernández de Kirchner y cómo deja parado ese kirchnerismo, que sí sabemos que es un votante cada vez menor, dicen los encuestadores, pero que está ahí, que es una parte importante del electorado, con tanta agresividad, con tanta agresividad contra los propios, ¿no? O por lo menos contra los de la lista, contra Scioli cuando hizo que se bajara Scioli, contra Cafiero, que ya sabemos que va con todo, contra Tolosa Paz públicamente, contra Masa diciéndole en la cara, Masa, vos no sos mi candidato, y le cuento al país cómo me tuve que comer este bocadito, ¿no? Y así podemos seguir, contra Alberto Fernández, la agresividad y un poco la agresividad que están mostrando y que cada vez los refugia quizás en un número menos numeroso de electores. Yo creo que Cristina ayer sobre todo le habló a su votante más convencido, más ideológico, le trató de explicar de alguna manera, aunque más que una explicación, fue, bueno, se sacó de encima, fue un desahogo, pero le trató de explicar el porqué de esta elección y por qué había que ir de esta forma a las elecciones. Pero al mismo tiempo pone a Masa, y veremos con qué grado de apoyo, pero saca a la cancha Masa y no a un candidato propio, porque cree que Masa es el único que hoy le puede permitir pescar un poco más allá de esa grey ideológica a la que ella le está hablando, ¿no? Es una doble operación que ella hace. Y en todo caso, hacia futuro, yo creo que por las listas que armó, ella piensa que van a perder, se asegura unas porciones de institucionalidad importante, de cargos en el Congreso y eventualmente si puede llegar a ganar la provincia de Buenos Aires, y si Masa llega a ganar, ella tiene una fuerza de bloqueo, porque lo que hizo ayer fue también demostrarle a Masa que va a tener que cumplir algunas reglas si quiere gobernar con el kirchnerismo como único apoyo, porque en definitiva, si vos ves las listas, no hay masistas, hay dos, trece en todo el país. Hoy hay una nota muy buena de la Nación en ese sentido, también marcando en las principales distritos un candidato de Masa nada más, o sea, uno en la lista de diputados nacionales, otro quizás entrable más abajo. En Santa Fe también. En Santa Fe tercero, en Ciudad de Buenos Aires uno solo también. Demuestra que la gran mayoría se lo llevó la Cámpora y Cristina. Si Masa llega a ganar las elecciones, el bloque legislativo mayoritariamente va a ser del kirchnerismo. Alguien me dirá, bueno, si Masa gana las elecciones, da vuelta a la mitad de los diputados. Ok, pero hay un bloque lo suficientemente grande de gente convencida, identificada 100% con Cristina Kirchner, que va a ser una fuerza de bloqueo en ese Congreso. Martín, muchísimas gracias por esta conversación. Es importante estar al tanto de lo que va pasando y porque se modifica todo a cada rato. Así que gracias de verdad. Hasta muy pronto. Un gusto, abrazo. Información urgente. Gracias por ver el video.